hola hola amiguitos de youtube yo soy Aileen y estoy con mi compadre Jairo bien bellaco y vamos a jugar UNDERTALE o UNDERTALE como se diga se dice más o menos como el cuento de hada no sé cómo lo traducen bueno eso y ahí partimos precisamente con la historia que ustedes lo ven en pantalla no sé si podemos traducir bastante bien pero vamos recién partiendo en inglés obviamente al monte ebro 2010 x qué es eso o sea yo conozco un poco la historia podría decir a ver que trata de que hace muchos años hace no sé cuántos años atrás hace 1000 años la estamos en clase de inglés bueno ya 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 continúa Aileen con tu historia le vamos a contar a continuación a mi compañera le van a contar de qué se trata este juego UNDERTALE adelante Aileen los inicios parten con una guerra de los humanos y los monstruos y que los humanos le ganaron a los monstruos y los encerraron en una montaña o como en una cueva o algo así y salía por ahí una niña como se ve que está cayendo de esa misma cueva porque no sé era bien pinche curiosa y cayó justamente en la cueva de los monstruos presiona dos o enter ok hay que bueno ahí están las instrucciones de los teclados que aparecen ahí en pantalla ok entonces zeta o enter confirmar ya tenemos que escribir el nombre obviamente muy bien que nombre le vamos a poner mmmm Floripondio mmmm no quizás Petronila no ya lo sé mmmm Penélope ponele cualquier nombre cual se te ocurre a ti Jairo Jairo si quieres Aileen ¿por qué es mi nombre? mmmm ahí la que... no lo que sea BUT te puse a número de mayúscula pip ppi pip 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 o pip pip pip! un poco difícil escribir mi nombre ah ah para abajo deja de ser manco mira jajaja es correcto su nombre y se está gritando la letra Aileen es tu nombre correcto yes? yes ok y sigue agitandome encima va a comenzar ahora la historia Traigan cabritas y preparence para ver esta película de videojuegos Muy bien, puedes usar ahora Ah, no me di cuenta que ya empezó el juego Se supone que ese monito soy yo Ah, ya, ella es Ailín El que anda caminando, mi compañera Ah, muy bien Y vamos adentro de este cosita Oh, una flor Hola, soy una flor, el flor de las flores No, dice Soy Flow y la flor Ah, Flow y la flor, ah ya, el nombre, el nombre Por favor, sé mejor inglés Que tú Tú debes ser nuevo en este Mundo, parece En este underground, bajo tierra No sé Ah, por favor, la idea es que los niños Personas que te vean Ya, aquí decía Aquí decía, listo, aquí vamos Antes de aprimir, antes de yo voy a traducir Lo que decía Decía que la flor te quiere dar Mucho cariño Y por eso es como decir Que eso es lo que se da ahí En el mundo de los monstruos Mucho cariño Y eso es lo que la flor te va a dar Curioso Y por eso te dijo Estás listo para recibir cariño Sí, ahí decía Aquí vamos Como última palabra Aquí vamos Se nos pasó un corazón Ya, este es el corazón Muy bien, dice Ese es tu corazón, ¿cierto? Ya, este es tu alma Decía De mucha culminación Y no sé qué dice después Porque Jairo reprobó inglés Oye Dice que ese es tu alma Y necesitas recibir mucho amor Sigamos Y ahí debe estar hablando sobre Ah, claro, sí, sí La dirección del corazón Claro Ahí lo podemos ver arriba y abajo ¿Qué es? Necesitas amor Amor, ¿qué es amor? No lo sé No te preocupes No te preocupes Te estaré buscando para ti No te preocupes Tranquilo, te voy a dar mucho amor Dice la flor Digo, Flowey, la flor Toma, estas son las semillas Del amor Oh, termina con amor parece, ¿ah? Mueve alrededor Qué ca... Tú eres idiota Oh, llega Te conoce ¿Qué? ¿Qué carajo pasó ahí? Sigue con el diálogo En este mundo Les voy a matar a... Oh, la, la Es una flor muy mala Y por eso tiene cara de Aileen No era amor Eran... Dice que... Hay una oportunidad como esta Tú no tienes... ¿Por qué no tienes una oportunidad como esta? Oh, la, la Eh, genial Es eso Muere Yo tengo que ese es mi alma Y voy a morir Y voy a morir Y dice muere Voy a morir Mi alma ¿Qué carajo? No sé ¿Qué es eso? Oh Dragon Ball Z Es una vaca Es una vaca Aquí decía Es una terrible criatura Torturando su... Torturando tu inocencia Oh, una vaca buena me vino a salvar Tenga vaquita Oh, por... Oh, mi pobre niño Oh, niña Yo soy Toriel Y el... Y el... Yo soy Toriel Y el personaje es la ruina No, dice que... Chakra Soy un personaje de las ruinas ¿En serio? Pero vengo de las ruinas Ok Mejor a tu inglés o no Ah, de verdad Ando un poco perdido en inglés Y no sé qué dice después Te voy a guiar hacia las catacumbas ¿En serio? Pero sí dice guiar you catacumbas Ok, ya Yo solo lo resumí, bueno ya Bueno ya, será mejor que la iglesia la traductora Ya, yo me voy al chorizo Ya, 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 no sé inglés No sé cómo lo estoy haciendo Así que... Tú solo sigo Este lado No, mire, es que al parecer tengo que... Seguirnos, sí Hay que seguirnos Seguir a la vaca que me salvo Oh, ¿qué es eso que está aquí? Es un lugar muy bonito Oh, la, la Ah, y hay muchos pétalos de flores también acá Bienvenidos a tu nueva casa Inocente Niño Soy tan inocente Yes Mira, está apretando todos los botones de rocas ¿Y qué iba a llevar? Son como puzles Ah, sí, acertá, te dice Estas ruinas son... Están llenos de puzles En estas ruinas están llenos de puzles Vamos a seguir a este... A esta vaca salvavidas Vaca No sé Ella parece una cabra mitad vaca mitad caballo gigante mutante Que habla Decía que tenías que oprimir los botones que ella misma señaló Sí, tienes razón Oh Espléndido Estoy muy orgulloso de ti, pequeño Pequeño Vamos directamente hacia la siguiente habitación O siguiente etapa podemos decir Oh, oh Los monstruos van a atacar hacia ti No, dice que... No, dice que... Tú solo sigue Ya, vamos En vez de pelear Tienes que entablar conversaciones Tienes que practicar hablando con esa maniquí Que se parece a Snoopy Dummy es... Maniquí ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, encontraste al Dummy El Dummy se llama personaje Que se parece mucho a Snoopy No tienes que poner pelear Dorje le estaba diciéndote que tienes que entablar una conversación ¿Actuar Dummy? ¿Actuar Dummy? Hablar Hablar Sí Tú puedes hablar con el Dummy Que es el personaje obviamente Sí Pero no dijo nada en la conversación Doriel está muy feliz contigo Ok Tú ganaste Y ganamos nada al parecer Cero Y cero oro encima Zero gold Doriel ¿Qué es eso? Es una rana Una rana Quiere atacarte Pero recuerda que no hay que atacar a los monstruos Doriel dijo que hay que hablar con ellos Ya, de nuevo en esta parte acá Forget Decirle un complido Complido Complimento Algo así A ver, vamos a ver No entiende Estoy muy triste No sé qué Sigamos ¿Qué llegó? ¿Qué onda? Mi vaca Tu gana Y de nuevo ganamos cero Yeah La verdad que no entiendo en qué consiste te juego Ya, tuve que leer un letrero parece Este es el puzle Pero Aquí Toca mi mano por un momento Espera, ¿cómo está haciendo eso? Es paranormales Parte 2 Escuela Capítulo 3 1,16 Ok, no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, esa música indica algo La vaca se fue, me dejó abandonada Esa música indica algo He quedado desamparada y huérfana ¿Qué ocurre acá? No entiendo nada No lo sé Pero vamos a averiguar Tiene mucho ritmo Mira como baila Lailin nuevamente Yeah, yeah Como el alfil rapero Alfil rapero ¿Qué es eso? ¿Usted es suspensivo? Nada más que... Felicitaciones de mi niño Dice No te preocupes No te voy a alejar de ti Espera, me había abandonado Y ahora me está pidiendo perdón Mi perdón contiene un precio Así que Vamos, dame muchos chocolates Hola ¿Qué es esto, Riel? Me está llamando la vaca Ah, sí Está llamando por teléfono Dice Supongo que no has pasado De la habitación En donde te dejé Porque es muy peligroso Seguir avanzando Pero nosotros Como somos bien malotes Vamos a seguir Yuhuu Vamos a... Safe Perfecto Ahí está Ahí Lailin, libero uno Llegamos 12 minutos 27 en el juego Sí Sube, sube, sube Hay que subir ¿Qué por eso? Monstruo Ah, no hay que pelear Recuerda Bus... ¿Terrorizar? Oh, espera Y si pones Mercy No sé qué es Mercy ¿Mercury? Mercy Space Tú ganaste No hemos ganado No ¿Cuántas veces Hemos tenido 0-0? Oh, otro más Otro monstruo Act ¿Te decía el monstruo Que cuando aparece ese color amarillo Podemos poner Mercy No, espérate Mercy Y luego poner Space Que es como disculpar Sí Y nuevamente De cero Y no nos vamos a ganar nada Nunca ganamos Nada Y linda Morir pobre Nada Y... Comprime Ya ¿Sí? Sí Sí Oh, oh Oh, oh Ten cuidado Oh, la Oh Se pegó Se pegó Maldita sea Es un hombre Boot Boot ¿Qué hiciste? Ahí está Porque dije Boot ¿Qué hiciste? Ahí está Y ganamos Dos oros Ahora sí ganamos Dos oros Por fin Vamos a ser millonarios Millonarios Hola Soy Toriel Por no razón en particular ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Algo así Ah, algo tiene que decir Canela o La torta de canela La torta de... ¿Bizcocho? Algo así No sé ¿Hay bizcocho? Ah, bizcocho Oh, muchas gracias Gracias por... Gracias por tanto... Gracias por la paciencia Sí, clic No, monstruos Ahí otro más Activa Vision Ah, puede poner mercy Ya Y spider Y no hay oros No Oh, otro más Y hay dos Ok, creo que los muchos no me quieren en este mundo Act Act Cuatro, dos Winston lo puede perdonar No, pero, pero Dice ese Porque lo fingiste Ahí pone mercy Ok Spare Oh, hop, hop Ahí ¿Qué onda? Eh, lo pasaste con... Pero decía que es... Ah, bueno Muy bien, sigamos A ver, vamos a ver Mercy? No Spare Crap, crap, crap Hay una rana abajo Oh Te atacó No me ha dado cuenta Spare Conejo, conejo No tienes que poner spare porque aún no está el nombre en amarillo Tienes que poner aquí Ya Atento porque al parecer te va a atacar ganado Ahí va Ahí va Me atacó, me atacó, me atacó No pongas fight, pone ahora mercy Porque creo que ya está ¿Ves? Ganaste ya, dos oros más Dos oros, somos más migrares ahora Ojalá que no haya ninguno Ah, ya Oh, otro monstruo más Actu Actu Compliment Ok Ya, aquí vamos Otro ataque más Muy bien Acancé a esquivar todas estas partículas Que no se conocían Ah, puedes poner mercy Ya Mercy es... No sé qué significa Listo, dos oros más Aileen Muy bien, muy bien Ya Es como que donde hay de esto te vas a sacar Tienes que hacer este mismo recorrido Pero en la parte de arriba Ahí encontró algo, ahí encontró algo ¿Qué es eso? Otro monstruo Pero es como algo idéntico a un... Una gelatina Sí, eso mismo Actu Actu No, ahora puedes poner mercy al tiro Ah, pero... Ojo, ahí decía inmediato Pone mercy al tiro Ya vamos con mercy Ni nada No, ¿qué estoy haciendo? Me puse... No, no hagas nada Me puse pelear No hagas nada, hombre Oh, me mató igual Hombre, estúpido Te dije que... Ya, aquí viene de nuevo Oh, ranita Ven a mí Esa Ahora mercy Mercy, muy bien Ganaste... Dos oros Muy bien Bueno, ya la verdad Igual dejemos hasta aquí Porque bueno Quizá no tenga sentido Porque es la primera vez que juego esto Pero por lo menos Fuera de cámara Quizá voy a apretar un poquito A ver si es verdad Es que eres muy manco ¿Cómo que soy manco? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo lo sé Yo te bautizo Yo soy manco Bueno, ya Bueno, chiquillos Hasta aquí nomás Llegamos con este video De Undertale Y mi compañera Va a hacer despedir este video Muy bien No sé qué carajos Porque Esto es la primera vez Que hago esto Y bueno Este tipo Va a aprender a jugar mejor Y ahí vamos a divertirnos más Ojalá, ojalá Para el próximo video Así que nos vemos Para el próximo video Chao Chao Nos vemos No olviden suscribirse Y darle like también Like como Ailín Like como Ailín Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chao Chao Chao